Cinco venezolanos fueron detenidos el año 2022, acusados por el delito de trata de personas para la explotación sexual, lavado de activos y asociación ilícita, por lo que la Fiscalía pedirá presidio perpetuo para su líder. La causa data del 21 de octubre del 2021 y los imputados fueron detenidos el año 2022. Desde ese entonces se mantienen en el recinto penitenciario de Alto Bonito. Hector Almérida Hosto, quien sería el líder de esta organización criminal a quien se le pide presidio perpetuo. Para su hijo, Héctor Almérida Robles y el coimputado Jackson Santizo se solicitan penas de 20 años. Y para Giancarlos Ustaris Mendoza piden 17 años de cárcel. Para este día 11 de diciembre del año 2023 se encuentra fijada audiencia de preparación de juicio oral, en la cual se va a debatir cuáles son las pruebas que finalmente van a llegar a juicio respecto a la acusación que nosotros presentamos a cuatro personas que se encuentran acusadas de participar en una asociación ilícita que tenía como objetivo la explotación sexual de mujeres que eran traídas desde el extranjero. Es importante esta acusación que presentamos, que se van pidiendo diversas penas que van desde el presidio perpetuo, allí los 17 años, ellos distinguiendo claramente la participación de cada uno de ellos respecto de quién nosotros entendemos es el cabecilla de la organización, quién era la persona encargada de hacer los contactos con el extranjero por una parte, por otra parte también generar las condiciones para que las mujeres estén acá. Hector Almérida Hosto, quien también participaba junto a su padre, a quien vamos pidiendo una pena de 20 años, junto a otra persona que prestaba la colaboración que es Don Jackson Santizo, que nos daba cuenta también dentro de la investigación de aspectos en los que él prestaba las cuentas corrientes, hacía las gestiones para subir los datos de la mujer a las plataformas en las cuales éstas eran ofertadas, y también otro colaborador, Giancarlo Bustaria, de quien se van pidiendo 17 años, quien se encontraba también en el país y con una situación regular, pero que él aportaba dentro de esta dinámica, de hecho, con la cuenta corriente para que ahí depositaran también los clientes, facilitando en ocasiones incluso su propia vivienda para que pudieran ahí alojarse las víctimas y ejercer en ese lugar el comercio sexual de manera y condiciones que hemos señalado. Los cuatro extranjeros detenidos que permanecen en el módulo 21 de imputados de mediana complejidad en la cárcel de Puerto Montt fueron aprendidos en marzo del 2022 tras un operativo de la PDI que consideró varias ciudades del sur, pero que tuvo como principal foco del delito a Puerto Montt. Recordemos que son tres delitos, o más bien dicho, tres calificaciones jurídicas por las cuales ellos están siendo objeto de la acusación. Una primera acusación por asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual. Delito de trata de personas con fines de explotación sexual que afecta a 12 víctimas que fueron identificadas durante el curso de la investigación. Y un delito de lavado de activos porque utilizaban cuentas corrientes chilenas precisamente para ir haciendo los depósitos que recepcionaban del producto de la actividad ilícita que estaban desarrollando. En la capital regional, un cliente que solicitó los servicios sexuales de una extranjera denunció el delito de trata de personas luego que la víctima le contara su calvario en Chile y las amenazas de las cuales era víctima para ejercer la prostitución. Recordemos que estos hechos que se remontan a fines del año 2021 que fueron puestos en conocimiento por una persona que asistía a este tipo de actividades con escort tomó conocimiento de la forma y las condiciones en las cuales ellas se encontrarán desempeñando estas funciones. Y finalmente, puesto en conocimiento de fiscalía, se inicia la indagación pudiendo determinar que efectivamente había una agrupación que se dedicaba a este tipo de actividad y que finalmente traía mujeres, la ingresaba por pasos no habilitados y llegando al país las obligaba a ejecutar las acciones de prostitución bajo condiciones que no eran las establecidas, sin ningún tipo de salubridad, sin ningún tipo de horario, sin poder ellas tener mayores rangos de libertad durante la permanencia hasta que no pagaran una multa con la cual ellas llegaban al país y que tenían que bajar única y exclusivamente con el servicio que ellas prestaban y que se canalizaba a través de las personas que las estaban explotando. La audiencia de preparación de juicio oral está contemplada para el lunes 11 de diciembre a las 8.30 horas en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.